Oh, na-na-na-na-na, el cantante del gueto, Zagazaw, desde hace tiempo que no te veo, mami, quiero calmar este deseo, dime si tú estás puesta pa' mí, que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordana, la baby se me pega con un rico splash, con junto de na-na-na-na, ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar, ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal, después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo era pa' mí, Tentándome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo era pa' mí. Le canto al oído, la beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello, es una chimbita que vive en Medallos, y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Venía muchos días sin verte, y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordán, y la baby se me pega con un rico splash, conjunto de na-na y una ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar, ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal, después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo era pa' mí. Tentándome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo era pa' mí. Dímelo, coque, esa baby es la sensación del bloque, dímelo, Juanca, pero los que le tiraron los dejamos en la banca. Siempre original gangsta, dímelo, cualquier pista dejamos killing, you know what I'm saying, es el cantante del ghetto, mi amor. Llego a la disco vestido de Jordán, y la baby se me pega con un rico splash, conjunto de na-na y una ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar, ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal, después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar. Gracias. 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 Gracias.